Esta mañana mire tu retrato, y aunque no me creas, siento lo mismo por ti. No sabes cuánto yo te sigo amando, extraño tus peleas, quisiera huirte reír. Pero por cosas de la vida dices que ahora te perdí por siempre. Cupido se olvidó de mi suerte, y ahora mis ojos no ven si tú no estás. Dime por qué, cómo yo le hago pa' volverte a ver. Llevo tanto tiempo y siento que te vas, pero el sol no sale si tú no estás. Si tú no estás, ¿qué puedo hacer? Cómo yo le hago pa' volverte a ver. Llevo tanto tiempo y siento que te vas, pero el sol no sale si tú no estás. Yo tengo todas tus fotos y todas las he roto. Pero la cuarto en una cajita no las boto. Para por si quiero verte la busco, vuelvo y la espero. En un rompecabezas sin el juego. Ya nunca me divierto. No tengo quien se ría de mis cuentos. Ni quien escuche todos mis envuelos. Espero que no te demore. Te busques un gato y que te enamores. Y yo sigo aquí tomando pastillas de dos colores. Y a veces cuando pienso en ti, baby, la cabeza me da vueltas. No paro de pensar, yo no sé ni como actual. Y si supieras que yo vivo pensando en ti, baby. Aunque a veces no lo sientas. No puedo demostrar que en verdad me tienes más. Si tú no estás, dime por qué. Cómo yo le hago pa' volverte a ver. Llevo tanto tiempo y siento que te vas. Pero el sol no sale si tú no estás. Si tú no estás, ¿qué puedo hacer? No, no, no. Yo te he mandado un par de fotos mías de los shows. Un par de cartas. No sé si apunte bien el cico. Porque yo manda que te manda y no recibo ni un recibo. No sé si tú sabes que yo estoy vivo. O pienses que estoy muerto. Me estoy volviendo loco como Alberto. En el amor nunca he sido un experto. Tuve que ir al hospital. Doctor, recépteme algo. Yo estoy mal. Llevo noches y noches. Te voy a volver. Me despierto lo que hago es pensar, baby. Y a veces cuando pienso en ti, baby. La cabeza me da vueltas. No paro de pensar. Yo no sé ni cómo actuar. Y si supieras que yo vivo pensando en ti, baby. A veces no lo sientas. No puedo demostrar que en verdad me tienes mal. Esta mañana mire tu retrato. Y aunque no me creas. Siento lo mismo por ti. No sabes cuánto yo te sigo amando. Extraño tus peleas. No me importa. Quiero huirte reír. Pero por cosas de la vida dices que ahora te perdí por siempre. Cupido se olvidó de mi suerte. Y ahora mis ojos no ven si tú no estás. Dime por qué. Cómo yo le hago pa' volverte a ver. Llevo tanto tiempo y siento que te vas. Pero el sol no sale si tú no estás. Si tú no estás. ¿Qué puedo hacer? Cómo yo le hago pa' volverte a ver. Llevo tanto tiempo y siento que te vas. Pero el sol no sale si tú no estás. No, no, no. El mueca. Top of a brain. Fuendel. This one for you. Gordita, y el príncipe, no cuaila.